¡Suscríbete al canal! Hola a todos, soy Doki Deka, y bienvenidos a un nuevo video y al último análisis del canal, y en este video, tocará analizar la época actual de Discovery Kids, al igual que el análisis de la época anterior, será un análisis normal y con buenas palabras, y nada de nostalgia FAQ, pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el último análisis del canal. La época de 2021 en adelante, o sea la época actual, inicio entre los días 6 y 7 de abril del 2021, el cambio fue debido al 25 aniversario del canal, dejando a un lado la época de 2016 a 2021. El logo de esta época cambia a una letra K minúscula, pero más grande y con bordes azules claros, la letra D, volvió a ser un globo como en las épocas anteriores, otra cosa es que este logo es en 2D, y es casi parecido al logo del 2009 pero sin el anillo, pareciera como un homenaje al antiguo logo pero sin el anillo, aquí les mostraré los bumpers de la época actual del canal. Siempre activada. Ay, yo quiero saber, yo también, ¿qué está pasando aquí? El Mundo de Luna, nuevos episodios, lunes a viernes, 12.30 del mediodía, en Discovery Kids. Creo que fue demasiado. ¡Ay! 44 gatos, nuevos episodios, a partir del lunes 9 de agosto, 8.30 de la mañana, en Discovery Kids. Aquí no hay modo de que te aburras. ¿Entendieron el chiste? Diversión sin interrupción, todos los días, desde las 9 de la mañana, aquí, en Discovery Kids. ¡Hombre, podrás salir en la pantalla! Los cumpleaños más divertidos y coloridos, los celebramos del mejor modo, en Discovery Kids. ¡Efuncionaste! ¡Qué gran Día del Niño tuvimos hoy! Bueno, para ver, aún no terminó. ¡Sí! Especial Día del Niño, próximo domingo, todo el día, en Discovery Kids. ¡Espera un minuto! ¡Esto no era parte de mi plan! ¿Listo o no? ¡Ahí voy! ¡A jugar! ¡Y juega con nosotros en él! ¡Bloque de acción! Lunes a viernes, 2 de la tarde, en Discovery Kids. Como Ricky Zoom, aquí, corre gritando bien fuerte, ¡Barrón! Ricky Zoom, nuevos episodios. Hoy, 12 del mediodía. Hores pasos de baile, o si quieres competir en las mejores carreras, entonces prepárate. Todo lo que debes hacer es mantener tus oídos y los ojos bien abiertos. ¡Y en agosto! ¡Sube de nivel 2.0! En Discovery Kids. ¡Año! ¡Maxi poder! ¡Hola, mamá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Polly Pocket! Nuevos episodios. Lunes, 6 de septiembre, 2 de la tarde, en Discovery Kids. ¡Eso estuvo cerca! The Logan Pony Show. Nuevos episodios. A partir del lunes, 14 de junio, 7 de la noche, en Discovery Kids. ¡Qué un día asombroso! Cleo y Coquín. Nuevos episodios. Próxima semana, 7 de la mañana, en Discovery Kids. ¿Qué es maravilloso? ¡Jorge el Curioso! Nuevos episodios. Lunes, 15 de noviembre, 8 de la mañana y 2 de la tarde, en Discovery Kids. ¡Ey, Jay! ¡No teman! ¡Vinimos a ayudar! Entonces ya estás listo para unirte al mejor equipo de todos. ¿Cuál es el equipo que sabe qué hacer? ¡Equipo Chispas a rescate! ¡Y entrenar tu superpoder! ¡Primaria de héroes! ¡Nueva serie! Lunes a viernes, 3 de la tarde, en Discovery Kids. ¡Jores! ¡Aú! ¡Ventoras! ¡Wow! ¡Ay, es el mejor día! ¡Volvice decir aventuras! ¡100% lobo! ¡Aú! ¡Nueva serie! Lunes a viernes, 2 de la tarde. ¡Ve! ¡En Discovery Kids! ¡Var por el aire! ¡Woo! ¡Vir a toda velocidad por el bosque junto a... ¡Piebre! ¡Se siente increíble, ¿no? ¡Conocer amigos de otro planeta! ¡Es una ilusión! ¡Lunáticos! ¡Me parece fantástico el cineclub lo bien brástico! ¡Sábados, 3.30 de la tarde, en Discovery Kids! ¡Regresamos con las aventuras de Rocky y Bullwinkle! ¡Regresamos con Jorge el Curioso! ¡Regresamos con Cine Club! ¡Regresamos con The Dog and Pony Show! ¡Regresamos con Cazadores de Monstruos! ¡Regresamos con 100% Lobo! La época estrenaría nuevas series, pero se estrenarían muy tarde, meses después del inicio de la época. Aquí les mostraré los programas que hasta el momento son los que se estrenaron en la época actual del canal. Muy bien, ahora opinaré sobre la época actual, no diré las cosas negativas porque creo que ya se lo saben, pero lo que puedo opinar, es que las gráficas y tandas, me llegaron a gustar a diferencia de la época anterior, otra cosa que me gustó de la época, es que volvieron a colocar a los niños en las tandas de comerciales, como lo hacían en la época de 2005 a 2009, pero ahora usado en la época actual, también hicieron dos maratones de Jorge el Curioso, que nunca se habían hecho con una serie antigua, pero solamente fue en México, me hubiese gustado que fuera en toda Latinoamérica, y en cuanto a las series actuales, me gustan mucho para las nuevas generaciones, y que ojalá los diviertan en futuras infancias, lo digo porque nosotros ya tuvimos nuestra infancia con las series antiguas, ahora dejemos que ellos disfruten su infancia, como nosotros ya la tuvimos. Bueno amigos, eso es lo que puedo opinar de la época actual de Discovery Kids, recuerden que solo es mi opinión, y si tienen algo que decir de la época actual, díganmelo en los comentarios, ahora si me despido, soy Doki Deka, y nos vemos en un próximo video, hasta luego. ¡Gracias!